Música Un saludo como estan amigos mi nombre es Jorge Aguilar Y mi proposito en mi canal es ayudarlos a ustedes a llegar mas lejos en el menor tiempo posible El dia de hoy vamos a hablar sobre los cables para box Muchas personas piensan que son identicos o cual es la diferencia Porque por ejemplo aqui tengo mis manos 5 cables que tienen la misma entrada Micro USB Y aun asi vienen en el paquete de cajas Asi que vamos a hablar un poquito mas a fondo Quiero que los vean ustedes fisicamente el porque son diferentes Asi que vamos a hacer un close up de los cables Muy bien amigos aqui tengo 5 cables identicos de la punta Que son micro USB Observenlos por ustedes mismos Y pueden observar que es la misma entrada Mas sin embargo no son iguales Algunos tienen aqui una etiqueta Donde les nombra que se supone que cable es Porque depende el proceso que vas a hacer o el tipo de celular que vas a utilizar Te va a pedir un cable de esos especiales No en todos los casos pero si algunos Vamos a suponer uno de los mas comunes que es el C3300K Que es el que utiliza Samsung El famoso WART Este cable es Este cable lo que tiene en la punta Y lo que cambia es que tiene una resistencia dentro De 560K ohms Eso es lo que lo diferencia este cable Mas sin embargo hay otros diferencias Que puede ser que en la punta de RJ45 Tiene algunas entradas Pero la terminacion de estos cables Puede variar aca en la punta Para hacer un diferente proceso Eso es porque el celular tiene algo codificado en el procesador Que dice sabes que Si siento que la resistencia es diferente Pues voy a dejarte accesar ciertos puntos diferentes del celular Y es por eso que es necesario en algunos procesos Aqui tengo 4 cables de entrada LG vieja Que van a observar Les muestro estos porque desarme uno de ellos Es mas facil a percibirlo con un cable de estos viejos Que en uno de esos Aqui van a observar en este Observan este cable aqui En la punta Este cable verde Van a observar que tiene una calcamonia O algo negro ahi Es una resistencia chiquita Esta hecha para que pueda caber en estos cables Ahorita les voy a enseñar una resistencia tradicional Este tiene una resistencia de 201K ohms Entonces eso es lo que lo hace diferente Pero como les acabo de comentar A veces cambia la posicion de los cables Yo creo que va a ser mas dificil percibir Pero vamos a lograr A ver si lo podemos hacer aqui Como les comento como es un cable mas grande Apenas se alcanza a ver ahi el cobre Como estan en diferentes posiciones Aqui pueden ver que estan de este lado Aqui las tenemos como mas esparcidas Las conexiones Entonces varia la terminacion del cable No todos terminan donde mismo Y algunos varian porque tiene la resistencia Una resistencia tradicional Son como estas Que tenemos aqui Que puedes encontrar en tu electronica Porque tengo estas Pues ahi les va Para las personas que ahorita ya ocupan liberar un celular Y no tienen un cable especial Pues pueden fabricar su cable Pueden desarmar un cable USB normal Partirlo por la mitad O casi en la mitad Y le pueden poner las resistencias Que son necesarias Como por ejemplo Como les acabo de comentar El cable de 3300K Que es uno de los mas comunes Que tiene una resistencia de 560 Ahora Difícilmente vas a encontrar Una resistencia especifica Como 560 Pero puedes comprar la combinacion Que te puede hacer Ese numero de resistencia Que equivalga a los 560K Para que tengas ese cable Entonces si es posible hacer estos cables No recomiendo hacerlos Porque pues obviamente vas a batallar Y que caso tiene Pero pues eso lo vas a hacer Si ocupas un cable Que en el momento no tienes Y tu ocupas sacar el trabajo Por ejemplo aqui van a observar Que hice un jig Este es un jig Lo que hace es poner el Samsung Cuando esta apagado En download mode Venden los jigs ya hechos Como en un dolar Dos dolares Pero pues este fue En una emergencia Que tuve que hacer Pues hice uno No funcionaban los botones Para llegar a download mode Asi que hice este mero Entonces eso es lo que puedes hacer Pero mas que nada Este video es para que ustedes vean Y observen por ustedes mismos Que si tienen una función especial Los cables Ahora las personas Que tienen dongle Y no caja Pues no tienen acceso Para entrar a RJ45 Asi que necesariamente Van a tener que comprar Un cable especial O hacerlo ustedes mismos Tambien Les dejo un tip Para las personas Que tienen un dongle Y una caja Y requieres Cuando estas utilizando El dongle Una función especial de caja Puedes puentearte Desde la caja Para hacer el trabajo Asi que Este es el video Sobre los cables Sobre los cables Para que ustedes sepan Los que son nuevos Que no todos son iguales Aunque tu veas la punta Que se parezca No lo son Cambian En su posición De cable O es que tienen Una resistencia especial Como en el caso Del 560K ohms Puede que sea 201 en el otro 400 O puede variar mucho Dependiendo de eso Asi que De hecho Pueden encontrar los diagramas En internet Cuando ocupen un cable especial Si ustedes buscan en Google Como fabricar el cable 3300K Pues obviamente Ahí te va a salir Donde posiciones La resistencia En que parte de la conexión Lo vas a poner O sea Cual de los 5 cables Por ejemplo De estos Vas a poner esa resistencia Y la vas a soldar Asi que Este es el video Para ustedes Para todas las personas Que tenían dudas Agradezco A todos los que están Mirando mi video Que comenten Y le dan like Aunque sea un saludo Y las personas Que son nuevas Les recomiendo Que se suscriban Y vean Mis otros videos De hecho Tengo el video De donde comprar cajas Y cuales cajas recomendar Porque mucha gente Me pregunta Cuando ve videos Que no están en mi canal Asi que Muchas gracias por ver Y ahi la vemos